Venus, serie de Venus, la diosa del amor. ¿Qué es Venus en la carta natal? Venus nos dice qué cosas nos gustan, cómo nos sentimos cómodos cuando estamos tratando con otra persona, qué nos enamora, qué nos atrae, y también en qué encontramos valor en las otras personas. Venus es la antigua diosa del amor, de las relaciones. Venus también es la diosa del arte y de los placeres. Hola Venus en Aries. Bueno, primeramente Venus, diosa del amor, se encuentra en este signo con un signo bastante ágil que está regido por el planeta Marte, que es el dios de la guerra, ¿no? Entonces es un signo bastante agresivo y bastante hacia adelante, digamos, hostil un poco. Y por eso acá Venus en este signo es el flirteo hostil, ¿no? Es la persona que si le gusta a alguien va y dice me gustás, así de frente. O por lo menos una seducción directa, directa y para nada sutil, ¿no? Y son personas que van, o sea, en cuanto al amor no esperan, como tal vez la mayoría de los demás signos en sus Venus. Sobre todo Venus en los signos de agua son más bien de esperar que el otro venga hacia ellos, ¿no? Estos Venus en Aries van a la conquista. De hecho les atrae muchísimo la conquista. Además es un signo que destaca entre los demás signos de Venus, ¿no? O sea, porque todos van a estar dudando si hay alguien, por ejemplo, que les gusta a muchas personas. El Venus en Aries va a ser el primero que se tire. Mientras todos están pensando si se van a tirar, Venus ya está hablándole, ¿no? No son personas que se van a sentir ni intimidados, ni tímidos cuando están alrededor de la persona que les gusta. O que quieren conquistar. O sea, en el amor estas personas son personas de acción. Van a la acción. Al menos, si tienen otros aspectos que tal vez los hagan un poco más tímidos o más reservados, van a ser personas que van a hacer notar el interés en la otra persona. Lo van a mostrar muy abiertamente, muy sueltamente, digamos. Van a tratar de impresionarlos, van a tratar de hacerlos reír, van a tratar de ser el centro de atención para ellos. O sea, para la persona que están tratando de conquistar. Tienen una forma de aproximarse a la persona que les gusta un poco aniñada o infantil. O sea, si a alguien les gusta, van a tratar de hacer malabares en frente de esa persona. Y a todas las relaciones traen una energía juvenil, ¿no? Y un poco alegre y energética a las relaciones. Son gente muy romántica y muy espontánea en su aproximación a los demás. Son personas energéticas, activas en sus relaciones. Y que valoran más la conquista, la situación inicial y el fuego primario de una relación. Antes que una relación más madura, más estable, quizá un poco más seria. No significa que no quieran algo así. Pero la persona con la que están tiene que mantener viva la llama. O sea, me refiero que tiene que ser una persona espontánea con la que están. Que mantenga vivo el fuego, digamos, de la relación. En cuanto la cosa se empieza a aburrir o a ser muy seria, ellos se empiezan a aburrir y van a la siguiente conquista. O sea, para gustarle a estas personas y también para mantener una relación con ellas, hay que mantener todo fresco. Todo, siempre un paso adelante de ellos, de modo que tengan que un poco correr o perseguirlos. Como que necesitan ese dinamismo, ese fuego en la relación. Si no, rápidamente ellos pierden interés. Ya cuando la relación se vuelve aburrida, demasiado monótona o incluso estable, ellos realmente van a tener muchos problemas con eso. O sea, Aries es un fuego que quiere mantenerse encendido. Las personas que tiendan a apagar ese fuego o a no ser lo suficientemente excitantes para ellos, no les van a atraer. Esto, por supuesto, es la posición de Venus. Después podés tener otras posiciones que hagan que esto, más o menos, se acomode de cierta manera. Pero esta gente va de frente a la conquista. Si estás con estas personas, tenés que ser esa cosa nueva, esa cosa excitante que ellos buscan. Si no lo sos, ellos simplemente van a buscar la siguiente persona. De hecho, eso es lo que busca Venus en Aries, ¿no? No la persona, sino las personas, puede ser, que enciendan ese fuego y esa espontaneidad en ellos. A pesar de todo esto, no le gustan los juegos, ¿no? O sea, salvo que se estén divirtiendo con esos juegos. Pero me refiero a juegos mentales y esa cosa donde no están claras las cosas, no les gusta mucho. Les gusta tener a una persona que signifique mucho para ellos, obviamente. Pero esa persona tiene que ser, como dije, una persona espontánea. Una persona con la que se puede reír, con la que se puede ir a aventuras. Y con la que se puede vivir el amor intensamente. Es muy importante para ellos esta intensidad y esta frescura del vamos, de la chispa. La chispa inicial del amor tiene que ser acá mantenida. La prefieren esa espontaneidad, ese juego, antes que estar en, no sé, quizás en la casa, en una relación un poco más seria, más cuadradita, quizás más estable o más predecible. Eso no les llama la atención y de hecho les aburre y los cansa. O sea, si esto no es para vos, realmente no te conviene un menos en Aries. O sea, tenés que mantener la pelota rodando, digamos. Son personas que van a, o sea, que les va a gustar competir por alguien, por el afecto de alguien, y que realmente no les va a gustar nada si pierden esa carrera, esa competencia casi, yo diría. A ellos no les importa si están en un triángulo amoroso, con tal de que ellos estén ganando la partida con vos. Y de hecho van a hacer todo lo que esté a su mano para ganarle a la competencia. Si sea uno, si sean dos, si sean... Ellos van a estar ahí luchando. Son los gladiadores del amor. Son personas que en el amor son agresivas y competitivas para lograr la tensión de su pareja. Acá Aries, con su regente Marte, o el tío de la guerra, es como el amor guerrero. Básicamente, hay que pensarlo un poco así, esta posición. Son gente que se enamora muy rápido. O sea, así. Pero también son gente que se desenamora muy rápido. Son gente impulsiva. Son gente del vamos, del ya. O sea, les atrae muchas personas. Digamos, en cierto tiempo, de pronto se van para allá y se les atrae una persona. De pronto les atrae otra y van para el otro lado. Y no van a tener ningún miedo en decírselo, ¿no? A esas personas que están atraídas en el momento en que están atraídas. Pero también, como dije, se aburren fácilmente de las personas. Por supuesto, en un ambiente donde la persona con la que están sabe manejar su excitación, su fuego, toda esa energía de espontaneidad, van a ser realmente felices y muy comprometidos con esa relación que logra eso. Y bueno, en las peleas, en las peleitas con esta gente, las relaciones son heavy, porque son personas que no no tienen miedo de de decir lo que piensan ni de de pararse por lo que ellos sienten y por lo que les está pasando. De hecho, esto es una de las posiciones donde es más probable que haya violencia doméstica o golpes de algún tipo. Incluso, esta gente tiende a expresar su amor a veces golpeando o dañando a la otra persona físicamente. Mordiéndolo, no sé. Ustedes verán cómo expresan su amor. Pero por supuesto esto se puede salir de las manos, ¿no? Desde el juego hasta cosas más intensas. Si son de esas personas que quieren una pareja que se sienta en el sillón con vos a mirar tele, a mirar series y esté en la casa elegí otra persona porque él ve los cenarios directamente va a decir bueno, andate a mirar Netflix, yo me voy a primero a salir a boliches y eventualmente si la situación con vos sigue así va a buscar otro tipo de personas. Es más, estas personas prefieren el drama, o sea, prefieren la pelea, prefieren no sé, que alguien más esté persiguiendo a su pareja o que haya algo más de excitación antes que como dije, una relación aburrida o no necesariamente aburrida por decir, ¿no? pero donde no haya esa ese fuego, digamos. Por eso, si estás con una persona así, no huyas de las peleitas, ¿no? Realmente son cosas que un poco mantienen las relaciones chispeantes, ¿no? y interesantes también. Lo prefieren, prefieren que las cosas sean así. Son gente muy honesta en las relaciones y directa. Si tienen algún problema con vos, si algo no está funcionando, te lo van a decir, van a ser directos, te van a encarar de una y te van a decir, mirá, me pasa que esto y esto, a ver cómo lo solucionamos. Bueno, eso es una muy buena ventaja, ¿no? En las relaciones, la honestidad. No tienen nada de paciencia por esa gente que lloriquea o por los o por la víctima, ¿no? El ¡ay, ay! Las cosas que me pasan es como que estas personas no tienen nada de paciencia. Estamos hablando de relaciones, ¿no? Venus en Aries. La gente débil de mente y débil de emociones realmente no va con un Venus en Aries. Y piensan que la gente insegura realmente es gente muy boluda. Yo coincido, la verdad. Pero sí, no soportan la gente indecisa, insegura, que no va de frente, gente falsa en el amor también. hay un problema décilo. Y son gente que siempre que hables con ellos van a dar una sensación de fortaleza y realmente se van a sentir así. Y quieren que todo el mundo entienda que ellos en el amor al menos que es como o sentimentalmente, emocionalmente, son gente potente, son gente fuerte y sin pelotudeces. Esas personas están atraídas por el chico o la chica mala. La persona a la que todos le gustan, digamos, esa persona es al que el Venus en Aries va a ir. O sea, va a ir, si es una chica, por el musculoso, el que tiene el auto, el que tiene el auto va con los lentes, nada más y qué sé yo. Y si es un hombre va a ir con la modelito, la que hace topless en la playa, digamos, la femme fatal. Eso es lo que quiere el Venus en Aries. Mi recomendación para vos, Venus en Aries, es que no solo te guíes por esa primera impresión inicial que tenés de una persona, sino que busca a alguien que pueda mantener ese fuego que tanto necesitas encendido y vivo. Eso sin duda te va a dar una relación muy interesante y muy satisfactoria para vos. Bueno, Venus en Aries, espero que te haya gustado este video y dale un me gusta, comenta qué te pareció este video y hasta la próxima.